Noche Amiga Mía Deja que el silencio me cubra en tu manto de azul Ven querida amiga Y a nadie le digas como me has visto sufrir A nadie le cuentes que bajo tu sombra la amé Que tú me prestaste la luna que le regalé Por eso noche mía Te pido que calles lo mucho que yo me entregue Y cuando quieres hablar tú conmigo Te vistes de estrella Como diciendo que cada una de ellas es por un amor Y estoy seguro que la más brillante Es la tristeza que sientes por mí Pues sin ella Ya sin ella Yo me siento morir Yo me siento morir Yo me siento morir O sea Yo me siento morir O sea Ella oj